Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, con su análisis siempre puntual. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, ¿cómo vamos en estos temas de las finanzas? Dicen algunos analistas que se prevé un incremento en el valor de los metales, por un lado, y que esto de la Comisión de Competencia Económica, con las multas de Pemex, bueno, pues que también, de alguna manera, va dándole certeza a la economía. ¿Qué hay de cierto con esto? Sí, mira, quizás empezamos con el segundo tema. La Comisión Federal de Competencia Económica se ha convertido, obviamente, en un órgano independiente del Poder Ejecutivo, y como tal, tiene facultades de ley para sancionar prácticas anticompetitivas. Trátese de quien se trate, puesto que su mandato es procurar el bienestar económico de la población. En ello, ha sancionado, como sabemos, a Fores, por coludirse en prácticas anticompetitivas. Ha sancionado también a empresas, como son tiendas departamentales. Ha sancionado, incluso tienen investigación a bancos para, actualmente, comprobar que se han coludido para negociar tasas de interés, de deuda interna. Me parece que la COFESE, estoy seguro, no me parece, estoy seguro, es un organismo que está demostrando eficiencia hacia los mexicanos. Y en el caso específico de lo que ha hecho con Pemex, de fijar una multa de 378 millones de pesos, también, aunque es una empresa productiva del Estado, y pudiera pensarse que por ser del gobierno es intoctable, la COFESE nos demuestra que está procurando ver, pues, bienestar de nosotros los consumidores al sancionar a Pemex por prácticas de discriminación, al dar un trato preferencial a ciertos mayoristas de gas, de gasolinas y de turbosinas. Entonces, la Pemex, obviamente, va a apelar esta decisión, pero ya de hoy que revisé esta resolución en lo económico, está por demás justificado el papel que la COFESE está haciendo para procurar que los mercados sean existientes en precios. Al final de cuentas, los consumidores vamos a ser los beneficiados. Y en términos de lo que está ocurriendo con los precios de los metales, esto es resultado también de que los Estados Unidos están haciendo todo lo posible para acumular activos de metales preciosos como también en commodities, es decir, en granos, en gasolinas, y entonces esto está provocando un sobre oferta en el mercado. Y los precios, evidentemente, se han deprimido. Si además sumamos a ello, China, el día de hoy, por la madrugada, pues anuncia que consumirá también menos cobre. Raimundo Tenorio, ¿tú recomendarías a aquellas personas que tengan liquidez comprar metales para futuro? Metales preciosos como el oro y la plata siempre son un activo rentable si lo vemos en el largo plazo. Es decir, incluso quien no quisiera comprar oro, sino simplemente mantener sus joyitas, un centenario que tengan por ahí, pues es buena, es buen mecanismo de ahorro. Siempre el oro, repito, y la plata son buenas inversiones. Así que sí recomendaría yo que es tiempo de comprarse una joyita o bien ahorrar un centenario. Pues por lo menos para lucirla, ¿no? Ponerse unos aretitos o un colegio, dicen, ¿no? Ya lo creo. Bien. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu análisis, los comentarios siempre puntuales, y que nos explicas con peras y manzanas lo que pareciera difícil, lo haces fácil. Al contrario, es un gusto como siempre. ¡Gracias!